Me llamo princesa, voy a coger por ocho y me junto Y una vela que uno frega Me llamo princesa, voy a coger por ocho y me gusta Dime este color A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Bárbara y a mí me gusta Bárbara y me gusta Bárbara y me gusta hoy tú andas con un marido soy un baby con tu fai este padre es un safari saldo lina en tu cuerpo vaina hoy tú andas me gusta vente conmigo ahora conmigo me gusta vente conmigo ahora conmigo vente conmigo ahora conmigo vente conmigo ahora conmigo ahora conmigo saca la piedra que llevas a mi se me va a cantar cuando se pone en el mandato empiezo a mirar darte la verdad y seguido por aquí voy a vivir con mis amigas para el paz tengo algo por un animal mi gente está aquí al tsunami voy a vivir así lo que me gusta 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 muchas horas me gusta porque ahora la mía son son , la rec 들어오 Ife no se hablar se se ser se 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 Gracias.